¡Hola, hola, hola! Hoy te doy por repetir palabras, Simón, ¿no es así? Pues sí, querida Eva. Hoy empezamos Planeta Fácil, con muchas ganas y siempre viene bien. Unos saluditos de bienvenida. Me gusta repetirlos. ¡Genial! Además, también te tengo que decir que el verano está por caer. ¿Quieres decir que se nos viene encima? ¿Que nos va a placer? Es una forma de hablar. Lo que digo es que ya se ha terminado la primavera y que viene el calor. Ya te digo, yo estoy encantado de ponerme al fresco y de ir a la piscina. No queda nada para las vacaciones y eso me pone muy contento. Pero, ahora que me doy cuenta, todavía no hemos presentado nuestro programa, ¿no? Pues mira tú, eso lo solucionamos enseguida. Amigos y amigas, acabáis de aterrizar en Planeta Fácil. Somos la televisión fácil de entender, pero este programa lo hacen personas con discapacidad intelectual y está abierto a todo el mundo. Este es un espacio informativo creado por Plena Inclusión y Seinmedia y con el apoyo de la Fundación ONCE. Yo me llamo Simón Marco González. Y yo Eva Espósito. Ahora sí que sí. Adelante con las noticias. Qué bien que ya llega el verano. Es un momento ideal para hacer turismo. A casi todo el mundo le encanta viajar a otros países, visitar monumentos, comer comidas ricas, ir a la playa y sobre todo subir la montaña. Para un poco Simón, que te aceleras. Ya sé que te gusta viajar, pero la mayoría de las guías de turismo no están adaptadas a lectura fácil. Como casi siempre, tienes razón, apreciada amiga Eva. Para buscar alternativas, Plena Inclusión ha lanzado la campaña Turismo Fácil. Son 40 guías de lectura fácil que puedes encontrar en su página web. Si quieres buscarla online, aquí te dejo la página. Verás guías para pasear por Madrid, Canarias, Castilla y León y Valencia. Pues ya tenemos un montón de planes de viajes para el verano. Eva, ¿te apuntas a hacer turismo fácil? ¡Me apunto! Desde Planeta Fácil te recomendamos viajar con guías en lectura fácil. En este programa defendemos que España sea un país cada vez más inclusivo. Y para conseguirlo, debe adaptar y hacer más fáciles muchos servicios. Por ejemplo, los bancos. Si recordáis, hace tiempo os contamos que las personas mayores denunciaban que hacer gestiones en un banco era una aventura muy difícil. Pues ahora le toca a los bancos adaptar cajeros automáticos y otros servicios para que todas las personas podamos entenderlos y así usarlos sin problema. La ley de accesibilidad les obliga a hacer cambios. Ya era hora, ¿no? Yo no creo, porque es injusto que las personas mayores o las que tenemos discapacidad intelectual tengamos barreras para sacar dinero de un cajero. Hay que pedir para que nos den, está claro. Las leyes deben de acordarse de todas las personas. De todas, de todas. Junio es el tiempo para el deporte. Toma ya, déjame adivinar. Vuelven los partidos de la Champions, el Real Madrid va a ganar. Estoy seguro. Tú y tus pasiones, Simón. Pues no, estoy hablando de los juegos Special Olympics que se juegan en Berlín. Sí, sí, son como unas olimpiadas, pero solo las juegan las personas con discapacidad intelectual. Participan miles de deportistas en 26 deportes diferentes. España hace un gran papel. Son muy buenos. Entonces, Simón, espero que empieces a entrenar para las próximas. ¡Ya voy, ya voy! Ya te habrás enterado de que muy pronto volvemos a votar. Pero, Eva, me parece que vas un poco tarde. Yo ya voté el 28 de mayo. Sí, ya lo sé. Pero es que en julio volvemos a votar. ¿Otra vez? Pero que ha salido mal. Por eso se tienen que repetir. No, que va. Lo que pasa es que el presidente del gobierno ha dicho que se adelantan las elecciones que se tenían que hacer en noviembre. Eso es. El domingo 23 de julio votaremos para elegir al nuevo presidente y a los diputados y diputadas. También a quienes van a ir al Senado. Esperemos que vuelvan a ponerse en los colegios electorales carteles de lectura fácil. Sí, sobre todo eso. Volveremos a apoyar la campaña Mi Voto Cuenta. Porque queremos unas elecciones fáciles de entender para todas las personas. Tengo una pregunta para ti, Simón. ¡Oh, me encantan las preguntas! A ver, a ver, ¿qué quieres saber? Aquí no sabes cuántas personas con discapacidad viven en España. Esta pregunta me suena a la sección del dato, la que presenta nuestra compañera Saray Guaza. Pues has acertado, aunque todavía no me has contestado a la pregunta. Vale, me has pillado. Pues no te sé decir la respuesta. Pero para decirnos cuántas personas con discapacidad viven en nuestro país, aquí llega nuestra compañera Saray Guaza. Escuchemos a Saray. En nuestro país, casi una de cada diez personas tienen discapacidad. Si lo traducimos a números totales, vemos que en España viven casi cuatro millones y medio de personas con discapacidad. La mayoría son mujeres, seis de cada diez. Y también son las mujeres las que se encargan mayoritariamente de curar a estas personas. Como sabéis, existen diferentes tipos de discapacidad. Hay discapacidad cívica, sensorial, intelectual, psíquica o pluridiscapacidad. Que son las personas que tienen más de una discapacidad. Desde el planeta fácil pedimos respeto para los derechos de todas las personas con discapacidad. En este programa tratamos de traer gente muy interesante. Yo soy un buen ejemplo. O es que no te parezco muy interesante yo, Eva. Tú no necesitas admiradores, porque contigo ya es suficiente, ¿eh? Ahí le has dado, compañera. Pero además de Simón y Eva, te presentamos hoy a Laura Pozas. Laura es una enamorada del teatro. De hecho, trabaja en un teatro por las mañanas. Y por las tardes ensaya como actriz en una compañía de teatro aficionado. Laura hace muchas cosas más. Pues escuchemos lo que nos tiene que decir Laura Pozas. La entrevista la hace Sara Iguaza. Hola, me llamo Laura, tengo 34 años, vivo en Madrid y soy funcionaria. ¿Cómo descubriste el teatro? Pues por mi facilitadora de Alapar, que conocía a un actor que hace series y películas. Y ella sabía que tenía mucha ilusión por hacer teatro. Y él tenía un grupo de teatro. Y me le presentó y ahí me dijo que tenía su grupo. Y gracias a eso yo fui yendo a su grupo de teatro todos los domingos. ¿Qué personajes te gusta interpretar en el escenario? Pues, por ejemplo, me gustó mucho uno que representé, que era de Calciadechón y embarazada. Ese fue mi primer personaje que hice. Ahora trabajas en el teatro de la Sazola, pero antes has tenido otros trabajos. ¿Te ha sido difícil encontrar un empleo que te guste? Sí, ha sido un poco difícil. Porque el trabajo en el que yo estaba, no me sentía yo cómoda, no tenía una ayuda importante. ¿Es importante que las personas con discapacidad intelectual puedan presentarse a oposiciones para un empleo público? Porque ellos también tienen que tener oportunidades como todo el mundo. De tener un buen trabajo, un buen sueldo y tienen derecho. ¿Nos han contado que eres una estrella del karaoke? Bueno, eso no es verdad. Yo en realidad hace mucho tiempo que no voy. Iba antes mucho, pero hace ahora ya tiempo que no he vuelto a ir al karaoke. ¿Qué lugar ocupan en tu vida tus amigos y amigas? Pues un lugar muy importante porque siempre me apoyo en ellos cuando lo necesito. Me voy con ellos de karaoke, de fiestas, salgo por ahí, momentos de ocio, cine. Y cuando estoy triste y cuando tengo algún problema, pues siempre están ahí para apoyarme. Amiga Eva, ¿quieres bailar conmigo? Simón, que tenemos que seguir presentando el programa. Nadie me entiende. Yo te propongo bailar porque el reportaje va sobre danza inclusiva. Eso es. Vamos a ver cómo todas las personas pueden bailar. Hoy traemos a la asociación Danzas. Hacen un trabajo muy bueno con las personas que necesitan mucho apoyo. Sarai Guaza, nuestra reportera viajera, nos presenta el reportaje. ¡Hola Sarai! ¿Dónde estás hoy? Hola compañeros, nos hemos venido a la India para presentarnos nuestra sesión viajera de Planeta Fácil. Hoy en el reportaje descubriremos que todos los grupos bailan. Adelante reportaje. Está demostrado que bailar es un ejercicio muy saludable para todas las personas. Las personas con discapacidad se acercan a esta práctica a través de la danza inclusiva. Planeta Fácil ha querido saber en qué consiste y por eso nos hemos trasladado a las clases que da en la Fundación Gilón Gallarres de Madrid, la asociación Danzas. En el taller participan un grupo de personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo que nunca habían bailado. Amparo Trujillo, que es una profesional de la Fundación Gilón Gallarres, explica los cambios positivos que serán en estas personas tras participar en los talleres de danza inclusiva. Vienen personas de centro de día, personas con grandes necesidades de apoyo y a través de la música y de la expresión corporal es el movimiento. Tanto a nivel físico, personas están reconociendo a través de la música expresiones que desconocían, se ve simplemente en los gestos a la hora de venir, de actuar y luego a nivel emocional. Danzas lleva 19 años realizando estos talleres en los que combinan lo artístico y lo terapéutico y sobre todo descubren a muchas personas con discapacidad el regalo de bailar. La idea es que todas las personas podamos expresar a través de nuestro cuerpo, comunicarnos y descubrir nuestro cuerpo en el espacio, en la danza y con la música, tanto con nosotros mismos como con el resto de los compañeros con los que estemos bailando. Y para ello necesitamos una metodología específica, sobre todo los profesionales, nos consideramos como más ayudas técnicas, apoyos técnicos para acompañar a que tú bailarín puedas descubrir tu danza. La metodología que usa esta asociación se basa en escuchar, observar y no tener prisa. Se respeta el momento de cada persona, entendiendo su estado anímico. En estas clases siempre importa más el proceso que el resultado. Mercedes, una de las participantes en estos talleres, nos cuenta cómo se sienta el bailar. Me siento bien, animada y con ganas de moverme. Trabajar desde la imitación de gestos o posturas es otra alternativa para demostrar que todas las personas llevamos un artista adentro. Cristina Adopo, directora de danza, nos habla de la importancia que tiene acercarse a las personas y permitir que abra su mente. Hemos tenido que abrir nuestra mente y ellos han sido generosos porque nos han presentado las posibilidades de la danza. Yo creo que la danza ha crecido y se ha enriquecido incluyendo cuerpos, mentes y conductas diversas. ¡Volvemos a hablar de deporte! Eso es lo mío, sobre todo el fútbol. ¿Hablamos de MAP o de Messi? Mejor todavía. A continuación hablaremos de un deporte especial. Yo te digo, porque Special Olympics España es una organización que promueve el deporte que practican las personas con discapacidad intelectual. De este tema tan interesante va a conversar José Manuel González Huesa con el presidente de esta asociación y con una de sus aletas, Valentina. Seguro que van a abrirme los ojos a otros deportes. Estoy deseando verla. Escuchemos la entrevista. Miguel y Valentina, Valentina y Miguel, bienvenidos a Planeta Fácil TV. Muchas gracias. Un placer por lo que a mí respecta y supongo que para ti, Valentina. También, para mí igual. Muchas gracias. Esta es mi primera oportunidad, con lo cual aquí estoy para desearlo y que vaya todo bien. Muy bien. Vamos a hablar de deporte, de lo que se denomina Special Olympics. Para explicarlo un poco, Miguel, en brevas palabras, ¿qué es Special Olympics? Bueno, pues Special Olympics es el paraguas, podríamos decirlo así, deportivo, que se ofrece a las personas con discapacidad intelectual en España y en el resto del mundo y que a diferencia de otros, digamos, estamentos que también ofrecen oportunidades a personas con discapacidad intelectual, los valores son un poco distintos. El ganar no es tan importante, los valores de compañerismo, trabajo en equipo y tal, se intentan reforzar y, bueno, el resumen es esto, que aquella persona con discapacidad intelectual que quiera tener el deporte como parte de su programa de vida lo pueda tener a través de Special Olympics de España. Ahora tenemos un momento importante porque se va a celebrar la gran competición mundial de Special Olympics en Berlín. ¿Qué objetivos y qué podemos decir de esta competición? Bueno, pues es la máxima competición deportiva en nuestro ámbito. Esto está a la vuelta de la esquina del 17 al 25 de junio en Berlín, con una participación de 7.000 deportistas de aproximadamente 190 países de todo el mundo y, bueno, la delegación española serán 103 personas si no hay ninguna baja o ninguna alta de última hora y entre esas 103 personas está Valentina. Valentina, Valentina, ¿tú a qué te dedicas? ¿A qué deporte practicas? Pues fútbol. Fútbol. ¿Y para ti qué representa el deporte y qué representa ir a Berlín? Bueno, pues para mí lo que me representa es como ser un poco una persona como importante, porque esto de llegar a competir en Berlín es una muy buena oportunidad en la que debo de aprovechar. Voy también todos los días ahí a entrenamiento, ahí a la fundación a la par, ahí en Montecarmelo. Y bueno, y también no paro de practicar el fútbol. Claro. Qué importante es el deporte, el fomento de la integración, de la inclusión. Y nos decías antes que la mayoría de los deportistas españoles que van a Berlín son mujeres. Sí, de un total de 77 deportistas, 45 son mujeres y 22 son hombres. Luego en Special Olympics hay diferentes deportes de equipo que es, bueno, pues se denomina baloncesto inclusivo, fútbol inclusivo. Y hay un grupo también de 18 deportistas inclusivos, por utilizar la terminología, básicamente son personas sin discapacidad. Pues 12 también son mujeres y 6 son hombres. Y ya por último, para terminar esto, los entrenadores también la mayoría son mujeres, con lo cual estamos muy satisfechos porque, bueno, vamos rompiendo pequeñas barreras. Una gran oportunidad, ¿no?, poder realizar este deporte con compañeras y con, como decías tú, con las entrenadoras. Eso es, está muy bien. Porque ya como he comentado, vamos a jugar en modo unificado, es decir, para ver gente sin discapacidad. Y nosotras, que todas las que vamos a jugar, todas tenemos discapacidad. Con lo cual, nosotras vamos a tener como un pequeño apoyo, que va a ser también, pues a lo mejor participando también con profesoras, para poder equilibrar un poco la balanza. ¿Y qué expectativa tienes? ¿Vais a ganar? ¿Cuál es vuestro objetivo? A ver, hay que ganar. Lo importante es participar, ya lo sabemos. Sí, claro que sí, hay que participar, pero siempre hay que tener la voluntad de pensar siempre en positivo y pensar que todo no va a ir muy bien y que vale que porque haya un error y a lo mejor una compañera de mi equipo se la pase al contrario de otro equipo, no va a pasar nada. Hay que tener paciencia, no hay que tener ningún estrés ni nada y hay que ir todos a por una. Yo creo que el juramento de los deportistas de Special Olympics refleja muy bien lo que ha dicho Valentín. El juramento dice, quiero ganar, o sea, quieren ganar, pero si no lo consigo, dejarme ser valientes en el intento. Labor de equipo, seguro que son casi todos buenos, es una gran oportunidad y muchas gracias a los dos. Pues muchas gracias a ti. Gracias a vosotros. Ya no puedes ver más para disfrutar del veranito. Pues sí, ya estamos en verano, Simón. Me refiero a las vacaciones de verano, queda tan poquito. Todo llegará, de momento. Nos toca decir adiós a Planeta Fácil. Es que el tiempo se ha terminado. Si te apetece, puedes ver todos nuestros programas en YouTube y en las redes sociales de Servimedia y de plena inclusión y también en Discamedia. Nos volvemos a encontrar en septiembre. Así es. Planeta Fácil también se va de vacaciones. Adiós, adiós. Nos vemos muy pronto. Hasta la vista. Adiós. 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 Adiós.